hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal que me recomendaron que se llama arongera y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis antes les quiero pedir una disculpa de antemano ya que me vengo recuperando de una enfermedad que me tuvo en cama prácticamente un mes y me cuesta trabajo hablar rápidamente y sobre todo respirar les pido su atención y su comprensión si me quedo sin este un poco callado pero bueno vamos a iniciar recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo se encuentra el canal y qué tipo de vídeo se está subiendo y con base en toda la información vamos a proceder a realizar un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido aaron a su canal y como pueden ver su primer vídeo lo subió hace cinco años y al día de hoy tiene 548 visualizaciones el segundo con 2400 también hace cinco años el tercero con 459 y su cuarto vídeo también hace cinco años con 434 visualizaciones como pueden ver tiene en promedio cinco años subiendo contenido a su canal ahora vamos a ver y conocer qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de subir hace un día y al día de hoy tiene 1800 visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace tres días con 1500 el tercero con más de 10 mil hace ya cuatro meses y su kin y su cuarto vídeo más reciente hace cinco meses con más de 17 mil visualizaciones como pueden ver en dos años ha subido a su canal solamente ocho vídeos largos es decir seguramente se centra más en realizar vídeos cortos en su canal y como pueden ver aquí podemos ver y apreciar que al parecer está subiendo más vídeos cortos a su canal aunque les quiero recordar que estos vídeos no generan mucho dinero sin embargo él se está centrando más en los vídeos cortos por ejemplo su vídeo corto más reciente tiene 4400 visualizaciones el segundo con más de 28 mil el tercero con más de 55 mil el cuarto con más de 20 mil al igual que su quinto vídeo corto es decir es un canal que se centra más en vídeos cortos de youtube ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que aaron al día de hoy tiene 202 vídeos en total 1.69 millones de suscriptores más de 388 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo entretenimiento y que se creó el 9 de septiembre del 2018 que se encuentra en el ranking número 390 en méxico y acá en este gráfico podemos ver y apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver ha tenido obviamente altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 60% y en este mismo periodo es decir en el último mes se han suscrito a su canal 240 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 81.6 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 60 millones de visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones que ha tenido en los últimos 30 días ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como se nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a dividir entre mil y nos da un total de 60 mil 80 este dato lo vamos a dividir entre dos considerando que del total de los más de 60 millones de reproducciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 30 mil 40 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm es lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube y el cpm va a depender principalmente en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido la duración y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm de los vídeos y del canal en esta ocasión les voy a mostrar cuánto yo estoy generando en algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas que dicen que al día de hoy no se puede vivir por crear contenido para youtube niegan que se gana bastante dinero en este ámbito por ejemplo les voy a mostrar seis vídeos para que ustedes conozcan que el cpm es muy bien pagado aquí en méxico por ejemplo este vídeo me está generando por cada mil visualizaciones 8.40 dólares este 8.48 este 8.99 93 perdón este 9.74 dólares por cada mil reproducciones este otro 9.77 y por si fuera poco este vídeo me está generando 12.73 dólares por cada mil visualizaciones como lo acaban de ver y como les acabo de mostrar y sobre todo de comprobar el cpm de mi canal ronda en promedio entre los 8 y 12 dólares por cada mil visualizaciones es decir un cpm bastante alto sin embargo en esta ocasión obviamente no voy a multiplicar el cpm igual a mi canal ya que vamos a tomar como referencia que él se está centrando más en vídeos cortos y los vídeos cortos prácticamente no generan mucho muchos ingresos por decirlo así en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por 1.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno según mis cálculos este canal podría estar generando alrededor de 45 mil 60 dólares al día de hoy al mes por tener más de 60 millones de visualizaciones y aquí como pueden ver nos dice el mismo portal de social blake que lo mínimo que puede generar el canal serían 15 mil dólares al mes como mínimo y como máximo podría generar hasta 240 mil 300 dólares por tener más de 60 millones de visualizaciones en los últimos 30 días les voy a mostrar cuánto yo estoy generando aquí en mi canal a pesar de que como pueden apreciar mis vídeos tienen muy pocas visualizaciones sin embargo en el pasado mes de septiembre de este 2023 por tener más de 751 mil visualizaciones en el mes de septiembre este canal me generó más de 2 mil dólares y otro canal que tengo del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 es decir hace un poco más de dos años en solamente nueve días con por tener más de 1.1 millón de visualizaciones este canal me generó más de 10 mil 580 dólares la verdad que esto de crear contenido para youtube es un negocio bastante rentable sin embargo hay muchas personas que niegan que se gana bastante dinero de youtube y bueno yo al menos yo tengo tres años más de tres años viviendo al 100% por crear contenido para youtube y créanme que me va bastante bien es por ello que hago este tipo de vídeos ahora este dato lo vamos a convertir a pesos mexicanos para que ustedes vean un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno según mis cálculos este canal de aaron yera podría estar generando al mes por tener más de 60 millones de visualizaciones alrededor de 795 mil 705 pesos al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno me voy a regresar acá para que les compruebe y les muestre cuánto yo estoy generando o más bien cuánto generé con más de 1.1 millón de visualizaciones en solamente nueve días en mi canal con 1.1 millón de visualizaciones gané en pesos mexicanos más de 216 mil 936 pesos solamente en nueve días por tener más de 1.1 millón de visualizaciones espero que con estos vídeos se motiven a crear su propio canal que veas que vean que es un negocio bastante rentable espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo los invito a que me regalen un like a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación y bueno si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo